El mundo del graffiti es súper masculino. Llegó el graffiti a mi vida, pintamos una vez y todo el mundo preguntó quiénes eran las pirañas. Las pirañas, las pirañas. La feminización de los espacios. Que las mujeres, de todas las formas posibles, puedan habitar espacios seguros. ¡Gracias! La vibración creativa que tiene esta ciudad. Bueno, pásensen aquí a Medellín, a Medallo, a la Comuna 13, hacerles el recorrido del Grafitur y también para que conozcan la Casa Colón. Bueno, estamos en el recorrido del Grafitur, es un recorrido histórico, político y cultural, aquí en la periferia de la Comuna 13. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.